Yo quiero pedirle un favor al señor Luis Avinalero, que controle un poco a mi glación. No están dando muchas galletas, pecosas y mucho trompón. A los haitianos no viven dando palos, empujones y muchas pecosas. Ya no tienen el bebé hinchado y la nariz como una vaca pleña. Oye migración, tengan piedad, ya no nos den tanto que no aguantamos más. Ellos nos dan por las costillas, por las mollejas, nos dan por las patas, también por los tubillos. Ya tenemos el cuerpo dolido, no aguantamos más golpes migración. Llevenos para ti, haganlo decente, nos dan galletas hasta delante de la gente. Nos parten los ojos, nos parten la boca, nos halan los rejas y nos dan galletón. Así no lo hagan, por Dios, mi gración. Hagan su trabajo y mándenos para ti, ya no nos maltraten, por Dios, déjennos así. Eso todos los días, dándonos jugú, a veces nos ponen que parecemos un mangú. Tenemos la boca como un hipopótamo, tenemos los ojos como un dragón. De tanto, 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 que no da migración. Ellos no esperan que tú saques los papelos. De una vez te suben al camión. Y si en caso tú no te quieres subir, te dan galletas y como 50 trompones. Luis Abinadero debe controlar, porque mi gración con los haitianos va a acabar. Se están tirando por los batallas, se están tirando por los barrancón. Y nos están sacando como si fuéramos sacos de mango o de aguacate. Se están sacándonos a todos, nos dan patas, nos dan galletas y nos dan carreras. A ellos no les importa que uno se parta una costilla o se parte un pie. Migración, migración, por favor, ya no nos maltraten más. Mira, migración, yo no soy haitiano, yo tengo mi cedulón. Soy dominicano, por Dios migración, yo no soy haitiano, pues mira mi cedulón. Soy dominicano, porque uno sea prieto, no es que no es haitiano. Tienen que saber que muchos prietos andan por la calle, son dominicanos. Migración, 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 tengan piel a los haitianos. Porque nosotros somos seres humanos. Llévenos para ti, yo estoy de acuerdo. Si no pertenezco a esta provincia, si a mí me llevan, yo me voy en paz. Pero no hay tanto golpe, ni tanta pegosa. Te hinchan los buches, te hinchan la nariz, te hinchan los ojos. Y te dan patas, y te dan atrayones, como si no importara nada. Migración, migración, bajen la guardia. Ustedes están demasiado calientes. Yo sé que eso lo están haciendo ustedes. Eso no he mandado por el presidente. Me encuentro en la finca y en lo batel. Me encuentro en el monte, me encuentro en la loma. Y ellos van siendo guatemalomas. Oye, migración. Yo no soy haitiano, pues mire mi cedulón. Soy dominicano, mire mi gración. Yo no soy haitiano, pues mire mi cedulón. Soy dominicano, tum, 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 tum. Yo quiero que gane Yarira. Yarira Martes, que tiene que volver. Si Yarira gana, aunque ellos no manden, ella no va a dejar. Que no atropellen, no va a dejar. Que no le entiro, yo quiero que gane. Yarira Martes, ojalá 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 que gane. A los dominicanos, le voy a dar un consejo. Voten por Yarira, pa' que este mundo cambie. Voten por Yarira, pa' que sean felices. Voten por Yarira, voten por Yarira. Porque los haitianos la vamos a apoyar. Si Yarira gana, ella no manda para allá partir. Pero ella no va a dejar. Que no den golpe, ni que no maltraten. Porque Yarira es un ser humano. Y yo sé que pa'l gobierno va. Por Yarira, voten por ella, los dominicanos. Voten por Yarira, voten por Yarira. Porque esa es la que va a ganar. Yarira Martes, ojalá que va a ganar. Y los haitianos nos vamos a ir en paz. Ella no va a dejar. Que no den galletas, que no den trompón. Porque Yarira le va a decir la ley. Yarira Martes, a los soldados que tienen migración. Yarira Martes, te estamos deseando. Hasta los haitianos. Y quieren que tú ganes. Yo sé que si tú llegas, nos va a mandar a partir. Pero tú no va a dejar. Que no partan la boca, ni tampoco la nariz. Yarira Martes, ella le lee la ley. Y dice cuáles son los derechos que tú tienes que reclamar. Los haitianos, estamos con Yarira. Para que nos manden a todos partir. Pero que no nos partan la boca, ni la nariz. Yarira Martes. Y que Dios te bendiga. De parte de los haitianos. Apoyamos a Yarira. Para que ella nos mande. Feliz, lleno de vida. Con sentimiento, el haitiano Pansú. Otra vez. Yo no culpo a Luis Abinarero. Esas son cosas que se halla migración. Porque yo sé que ellos son unos barracos. Y nos están sacando de los barrancón. Van a los barreres, a los barrancones. Como con cuatro o cinco camión. No nos sacan a galletas, a todos. Nos dan palos, galletas y trompón. Ay, Yarira. Ay, Yarira. Queremos que seas tú la que ganes. Porque tú explicas la ley. Para que uno defienda sus derechos. Somos altianos. Somos altianos. Y con Yarira nos vamos más felices. Para Haití nos vamos a partir. Pero no la golpen y no nos matraten. Por eso Yarira, yo sé que ganarás. Yarira, macho, yo sé que ganarás. Yarira, macho, yo sé que ganarás.